Que bonito es lo bonito, que bonito, saludos por esta vida compadres, hay que verle a cada como les parezca, yo he sido feliz viviéndola como yo quiero, a mi paso y a mi modo. Salud compadres, saludos. A mi modo he llevado la vida, y así pienso seguirla llevando, a mi modo aprendí de mujeres, poco a poco me he ido enseñando, unas veces gozando con ellas, y otras veces por ellas llorando. A mi modo que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza. Que me canten canciones bonitas, que a mi modo sea mi despedida, que a donde me vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida. A mi modo quisiera decirle, a mis padres cuanto los adoro, y que no me avergüenza decirle, que cuando de ellos me acuerdo lloro, ellos son mi riqueza más grande, mi madre es de amante, mi padre es de amante, mi padre es de amante, y a mi modo que si a mi sepelio, que se sirva tequila y cerveza, que me toque el norteño y la banda, que ninguna cara se vea la tristeza. Que me canten canciones bonitas, que a mi modo sea mi despedida, que a donde me vaya yo me iré contento, por haber vivido a mi modo la vida.